¡Vamos! Y todos ellos tendrán que sacar a relucir toda su experiencia y calidad Si es que quieren mantenerse en carrera A ver si lo encuentra La abre al sector izquierdo, buen pase Es un pase que rompe la defensa ¡Ahí va el disparo! Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota Gran pase a través de la defensa El remate al arco, pegó el palo ¿Cómo se salvaron, por favor? ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Enorme el goleador Agarró ese remote en el área Y la tomó para meterla en el arco El fútbol es un juego de errores y aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos Error de una defensa demasiado estática Y acierto del jugador para capitalizar esa chance Gracias Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Ahí está el cabezazo. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. En general el equipo estuvo sólido. Asegura hacia atrás y vuelve. ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol. Se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. ¿Qué se puede decir, no? Impresionante. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. ¡Qué manera de entrar en el partido inmejorable! Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. La juega bien hacia adelante. ¡Qué manera de empezar este segundo tiempo, ¿no? ¡Saca el remate! ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Estabilidad de ahí. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. ¡Cuidado, que gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante! ¡Gol! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! ¡Espectacular! La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Veremos si este es el gol que define las cosas. Los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. Amigos del fútbol, estamos ingresando en el tiempo adicionado. Están a segundos de un triunfo heroico. Ni ellos lo pueden creer. ¡Le va a pegar! ¡A la pelota le quedó servida! ¡Gol! ¡Britalo! ¡Britalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explota el corazón! ¡Golazo! Ya tienen una ventaja de 2 goles. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Floja la respuesta del arquero. Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. ¡Gol! ¡Te получилось! ¡Gol! ¡Viva! 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 Silvato decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Los jugadores festejan enloquecidos, que les dure toda la jornada.